Recordando nuestra agenda, el día de hoy está previsto lo que es el trabajo del marco del buen desempeño directivo bajo el contexto del trabajo remoto. Así también la educación a distancia en el marco de la emergencia sanitaria. Entonces, vamos a pasar específicamente al siguiente tema, que es la educación a distancia en el marco de la emergencia sanitaria. Siempre recordando estos tres principios de la educación basado en competencias. Sea cual sea nuestro trabajo, en este caso modalidad presencial o modalidad distancia, tratemos de siempre, en toda sesión, en toda actividad que hagamos, ver estos tres principios. Que uno es el aprendizaje constante en tiempo variable. Y justamente el de poder tener de repente oportunidades de recibir con un recurso, ya sea la televisión, ya sea la radio. Las sesiones de la radio realmente a mí me encantan y cómo están diseñadas esas sesiones. Y también las de televisión, ya con el reforzamiento, con la adecuación que hace el maestro, esto tiene potencial para poder lograr el desarrollo de las competencias. Así también, igual en la plataforma, ¿no? Entonces, incluso en el caso de primaria, está llevando ya las páginas de los textos, etc. Y si tienen el texto a la mano, más aún todavía, ¿no? Entonces, yo simplemente les recomiendo acá, ¿no? Pueden elegir uno de los recursos, pero no le limiten de los demás recursos. Más bien, motívenlos si es que eso no los satura al estudiante. ¿Ya? Entonces, si de repente sin presentar ninguna actividad, nada, pero que vea los otros recursos también. Porque eso va a hacer de que el chico siga teniendo justamente contacto con lo que es con este principio y podamos ver ahí el aprendizaje constante en tiempo variable. Por otro lado, es la capacidad de elección. Esto es importante, que en todas nuestras acciones, de nuestras sesiones, en nuestras actividades, podamos darle opciones de elección al estudiante. No simplemente centrarnos de que todos me declaman, todos me hacen o crean un poema, todos me hacen el texto de la receta, todos me hacen el ensayo o el artículo. No tanto así. Si no, de repente, mira, yo me enfoco en la competencia y que es la competencia de la oralidad que yo quiero desarrollar, pero ahí tenemos que nosotros darle las opciones. También por el gusto del estudiante, porque total, lo que yo estoy desarrollando es la competencia y no me debo centrar en el producto tanto. Entonces, mi objetivo, mi meta, mi propósito, como quieran llamarlo, es la competencia. Entonces, ahí por eso es importante este segundo principio, que es la capacidad de elección. Darle oportunidades de acciones, de actividades que puedan elegir. Y si ellos, por ejemplo, en un diálogo que ustedes tengan, no, yo quiero hacer de esto, me dicen, excelente, ¿qué haga? Porque eso le interesa. Entonces, no podemos limitar, no, la sesión me dice que vas a hacer esto. Tampoco es eso, estimados maestros. Ahí mucho, yo quiero que ustedes también, de repente, puedan orientar a los docentes, a que puedan también tener presente esta capacidad de elección. Y lo otro, que es lo básico que ya hemos tratado en una de nuestras asistencias técnicas bastante amplio, lo que es la retroalimentación constante. Si no hay retroalimentación, no vamos a ver cómo va avanzando ese estudiante. Y si el estudiante me está enviando su trabajito con una fotito, está llegando con, no sé, de la forma que esté llegando, yo no me lo puedo guardar, archivar esa evidencia que me está llegando. Entonces, tenemos que darle la retroalimentación, ya sea con los medios que tengamos, vía WhatsApp, vía llamada, vía correo, vía una fotito con las recomendaciones, tanto de reconociéndolo, ¿no? Qué bien lo hiciste, estás avanzando en esto, has logrado utilizar los conectores, estás haciendo esto. Y ahora, vamos a ver, yo te pregunto, ¿estará esto? A ver, ¿qué te parece si lo mejoras? Es decir, tenemos que tener la forma de cómo nosotros vamos a hacer esa retroalimentación a nuestro estudiante, ¿ya? En este caso, la retroalimentación comprende tres aspectos básicos. Uno es reconocer las fortalezas. Lo otro es también reconocer esas dificultades o debilidades, ¿no? Y cuando digo, en este caso, fortalezas, también están sus avances, sus progresos, sus logros. Pero, ¿en qué? ¿En qué me baso? Para yo decir que mi estudiante está avanzando. Me baso justamente en la competencia. Y esa competencia tiene sus capacidades, tiene sus desempeños, donde me está dando, describiendo de manera específica qué es lo que tiene que lograr ese estudiante. Entonces, justamente ahí va a ser la labor del docente que va a ver, a ver, cómo está en este estándar. Y de verdad que en secundaria yo veo que el docente debe conocer, pero así como, no sé, como ya les decía, ¿no? Como el libro Coquito, que debe de conocer su competencia de su área, las competencias de su área. Porque esto, por lo menos, ahí tenemos la ventaja, a diferencia del profesor de primaria, que el de primaria tiene que empoderarse de todas las áreas. Y cada docente es experto en su área. Entonces, ahí va a ser bastante la ventaja del maestro del nivel secundaria, a fin de que pueda darles o darse cuenta de cómo va avanzando ese estudiante, cuáles son sus logros, sus progresos, cuáles son sus dificultades, y también darle la recomendación. Y eso lo puede hacer a través de un audio. Si yo veo, por ejemplo, tengo mi grupo de WhatsApp, y en mi grupo de WhatsApp puedo hacerlo de manera grupal. Si yo veo, de repente, debilidades similares en mi estudiante, lo puedo hacer por el WhatsApp. Y esta es una acción que no estamos viendo. Ya, entonces, eso yo les había pedido que, por favor, demos ese enfoque de lo que es, en este caso, cómo deben hacer esa retroalimentación. Que no nos queremos, tenemos que devolver. La retroalimentación es devolución al estudiante de esa información específica, con sus avances, con sus dificultades y con sus recomendaciones. Entonces, eso es los tres principios claves que tenemos que ver en todo momento. Ya sea en la modalidad presencial, en la modalidad de distancia, en las sesiones, en todo debemos ver esto. Ya, entonces, esa, siempre, esos tres principios, estimados directivos, tratemos de promover. Bien, a ver, vamos a continuar. Ya el jefe les habló, de alguna manera, sobre este tema, que es la educación a distancia en el marco de la emergencia sanitaria. Yo quisiera, ahora, vamos a formar grupos y van a responder la siguiente pregunta. Ya, a ver, grabémonos la pregunta, por favor. ¿Qué problemas estamos teniendo con la educación a distancia? ¿Qué problemas? Nos enfocamos, de repente, en el docente y en el estudiante. Entonces, en el directivo, de repente, lo vamos a dejar a la reflexión posterior para ustedes, ¿ya? ¿Qué problemas estamos teniendo con la educación a distancia? ¿Y por qué suceden estos problemas? Entonces, voy a pedirles que vamos a formar grupos. Voy a dar un tiempito para que podamos, en este caso, poder conversar en equipo a fin de que podamos compartir nuestras dificultades, de repente avances. Siempre yo les recomiendo, ¿no? Siempre es bueno ver de manera, este, positiva. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué alternativa hacemos? No vamos a llorar de todo. Siempre tenemos que ver la parte positiva también, ¿ya? Entonces, a ver, no sé si les está llegando. Me avisan, por favor. A ver, el jefe, por favor, me avisa que está con el micrófono abierto. A ver, ¿les está llegando el mensaje? ¿Me pueden avisar? Sí, ya llegó. Sí, mira. Ya, ingresen al grupo que les está asignando esto a las Ares y ahí conversen un poco de cómo están solucionando también, si están presentándose esos problemas, cómo están solucionando. A ver, todos, desaparezcan de la pantalla porque cada quien debe ir a sus grupos. A ver. Muy bien. Siempre alguien toma el liderazgo, ¿ya? No nos quedemos calladitos ahí en el grupo. Siempre alguien toma el liderazgo. De paso, nos saludamos. A ver, Richard, ¿por qué no va? Eva. Carlos. Ah, bueno, Carlos, quédate. A ver, yo los estoy viendo por acá. En todo caso, ¿qué pasó? Vamos a los grupos, maestros. Tenemos que interactuar. Acepten, acepten la opción de unirse al grupo. Steven, ¿no estás en el grupo? Ya, en todo caso, a ver, compacta. Sí, está en mí. Sí, lo estoy escuchando. Ya, pero tenías que haber aceptado la opción de irte a un grupo. Ya has quedado en el... Únete al grupo y conversa con tus colegas. A ver, el maestro Mario, ¿por qué se ha quedado, Mario? Ya en todo caso, ¿quieren participar acá? Participamos acá en este equipo. Maestro. A ver. A ver. Tiene ese proceso. A ver, cualquiera de los maestros que están aquí, que los estoy viendo. Marisol, Hugo, Steven, Mario, Joy. También está este... Windom 8.1, Ida. A ver, podamos participar. ¿Cómo nos está yendo a ver en esta etapa a distancia? ¿Qué dificultades, qué logros estamos teniendo? ¿Qué dificultades, qué logros estamos teniendo? Steven. ¿Mismo escucha? Sí, te estamos escuchando. Sí, me respecto a eso. Y a mis... Bueno, en mi institución estamos teniendo un... Con los estudiantes que viven en el centro poblado mismo. Ya que la dificultad que tenemos es de que ahí no hay señal. De ninguna forma. Tenemos una gran cantidad que están en la comunidad mismo, ¿no? En cambio, de repente, con los que están en otros alrededores. Ya. Con ellos sí estamos teniendo muchas oportunidades. Ya que en Mapati, por ejemplo, que también tenemos una parte de estudiantes. Ahí sí... Y línea, hablo de aprovechar al máximo, ¿no? Y también tenemos opción de que también los padres están bajando muy constante a hacer sus compras. Y se encuentran en el centro poblado, hacerles llegar las fichas de Aprendo en Casa. Y ya están trabajando los chicos. Y a veces buscan la forma, ¿no? De repente caminar media horita o 40 minutos del centro poblado para poderse comunicar con los maestros. ¿No? Pero de todas maneras están haciendo también los chicos esfuerzo para poderse comunicar con nosotros, ¿no? Eso quería contar, maestro. Gracias, Steve. A ver, está... ¿Me escuchas, maestra? Ah, ahí está. Hugo, también está. Sí, Hugo, adelante, Hugo. ¿Me escuchas, maestra, Rode? Sí, te estoy escuchando. La verdad, recién acabo de ingresar porque tenía reunión también con mis colegas. Ya. Y no sé qué es lo que están haciendo. En verdad, pequeños grupos me hablas. No sé cómo ingresar a esos pequeños grupos. Ya, ya no te preocupes. Estás ya en un grupo pequeño. No me quedo acá, pero no hay problema. Quédate y nomás, no hay problema. ¿Qué dificultades son los logros? Me quedo acá, entonces. Sí, ¿qué logros estás teniendo en tu institución? ¿Cómo te está yendo con esto de la educación a distancia? ¿Hugo? La verdad, la verdad es muy complicado, Rode, porque en un inicio teníamos poquísima cobertura, pero luego ha seguido incrementando. Eso sería el único logro que podríamos destacar en conectividad. Hemos ido mejorando, pero el caso es que tenemos padres que están en época de cosecha. Y la verdad, no tiene mucho interés después. Hugo, no se te está escuchando. Eso también es otro problema, ¿no? Ya, este, bueno, a ver, vamos a dar lugar a Marisol Campos. ¿Estás ahí? Maestra Ida o Hugo Ramírez. Ardiles, también lo estoy viendo. A ver, este espacio es para interactuar, para participar. Activen su micrófono y cualquiera de ustedes pueda comentarnos un poco cómo van superando todo. Hola, profesora Rode, buenas noches. Buenas noches. Mire, de parte de la institución educativa 31463 San Jorge, nuestra realidad es muy diferente a las instituciones educativas que están de repente en la ciudad, ¿no? En estos momentos tenemos solamente un 45% de estudiantes que están siguiendo la estrategia Aprendo en Casa. Están por los medios de, en este caso, de la televisión, de la radio, de la página web. Pero también tenemos un grupo de estudiantes que pasan el 50%, que no están llevando la estrategia Aprendo en Casa porque, bueno, la mayoría están en sus chacras. Lamentablemente no tienen acceso y, bueno, todo este 50% son de extrema pobreza, que no pueden adquirir un celular, no pueden tener, lamentablemente, los megas necesarios. Se está haciendo toda la coordinación con los tres niveles. Entonces, hay estudiantes incluso que están por el Cusco, hay estudiantes que están en estos momentos, los lugares más lejanos de nuestra zona, creemos, ¿no? Entonces, estamos tratando de que ahora en la entrega de Cali Warma, nosotros estamos elaborando un cuadernillo para esos estudiantes que todavía no están llevando la estrategia Aprendo en Casa. Entonces, les vamos a entregar cuando vengan el papá a recoger, ya que es la única manera, realmente, de poderle condicionar, ¿no? De que puedan llevar a cabo esta estrategia y, al menos, llegar al menos a un 80 o 90%. Porque al 100% no vamos a llegar porque los estudiantes, como les decía, que están por el Cusco, que están en el RAE, están en lugares muy distantes, profesor. Entonces, yo creo que en la edición educativa estamos intentando hacer lo mejor que podemos con todos los colegas. Se está coordinando con la PAFA, con los, en este caso, con todas las autoridades. Y esperamos ahora, en la entrega de la segunda remesa de Cali Warma, pues, tener una pequeña asamblea, ¿no? Antes de entregar los padres de familia de Cali Warma. Y también, yo creo que hacerles entender que hoy en día ellos son los entes, el nexo que nos va a hacer que logremos esta estrategia desarrollar. Por eso le damos. Gracias, maestro. A ver, ya están terminando, están regresando algunos ya. Queda un segundo. Ya están por acá todos. Muy bien, ya regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Se pudieron reencontrar? Sí. ¿Algunos colegas? ¿Son similares? ¿Son similares las realidades? Hemos compartido nuestros problemas. Más o menos. Son diferentes. Son diferentes, ¿no? Algunos más preocupantes que otros, tal vez, ¿no? Sí. Bien. Bueno, vamos a continuar compartiendo. Yo sé que sería para mí quedarnos comentando sobre esto. Podríamos pasarlos. Y no vamos a tener que continuar para poder ver esta preguntita que habíamos hecho, ¿no? ¿Qué problemas estamos teniendo con la educación a distancia? Y yo creo que en su mayoría hay problemas. Yo no creo que todos estemos al 100%. Hay un gran número que está teniendo problemas de conectividad. Conectividad. Una vez que hay conectividad, también ahorita, por ejemplo, para mí, yo hasta ahora siempre siento que a veces los problemas se van agudizando también en lo que es la señal. Cuando ya hay mayor cantidad de participación también baja, un poco lento y todo, todo se complica, ¿no? Y a veces es estresante y yo de verdad comprendo porque también lo estoy vivenciando todo ello. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? La situación actual. Sabemos muy bien que se ha dado el coronavirus COVID-19, se dio la emergencia sanitaria, todo lo que fue el inicio del año escolar quedó suspendido, el inicio de clases presenciales y esto fue de pronto. Recuerdan que todo fue un domingo, si no me olvido de esta fecha, ¿no? Que todo ya estaba listo para el buen inicio del año escolar y de pronto nos quedamos así. Todo ya listo, preparado, maestra. Sí, todo estaba el buen inicio bien, ya me imagino cómo lo iban a hacer, ¿no? Nosotros igual ya estábamos listos ya con nuestro cronograma, dónde vamos a ir a visitar y todo eso, ya estábamos corriendo. La Pachamanca estaba lista también ya. ¿Cómo dice? La Pachamanca. La Pachamanca. La Pachamanca también estaba lista, sí. Bueno, luego, en respuesta a toda esta situación, que miran que nadie lo tenía preparado y que, bueno, también ahí, este, más bien que hemos podido recibir, por lo menos estamos recibiendo esto, la educación a distancia, no presencial, al cual no estábamos preparados. Eso es lo que hay que entender, ¿ya? Porque no estábamos preparados ni el ministerio, ni el gobierno, ni los docentes, ni siquiera nuestros estudiantes, porque de lo contrario, pues siquiera ya correos hubiéramos creado, hubiéramos hecho grupo de WhatsApp, hubiéramos tenido todo. Entonces, esto ha llegado así. Y lo que ahora debemos entender tampoco, que no se pretende reproducir los modos de trabajo educativo presencial. Toda esta modalidad a distancia tiene su propia característica y a eso debemos de poder comprender, porque a veces nos estamos estresando con cosas que de repente no queremos hacer que sea como la presencial y no lo vamos a hacer. No vamos a poder hacer eso. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, también el Ministerio de Educación, ¿no? Sabemos muy bien que la educación a distancia o no presencial es aquella en la cual el estudiante no comparte el mismo espacio físico con sus pares y docentes. Por lo tanto, la enseñanza se realiza a través de medios de comunicación, tanto escritos y tecnológicos. Cosa que también, en la parte tecnológica, también tenemos inconvenientes, ¿no? Entonces, básicamente, las propuestas, las estrategias de aprendizaje, que son las actividades en sí, ¿no? Que básicamente generen ese reto, ese desafío, a fin de que los estudiantes desarrollen las competencias, ¿ya? Y tenemos también ahí en cuenta que todo esto se va a dar con los actores, con la comunidad educativa, que todos lo tienen que participar. Bien. Y aquí tenemos los retos de la educación a distancia. Miren lo que estamos enfrentando. Adaptar o desarrollar aprendizajes. Estamos recibiendo las sesiones y tenemos que hacer eso. No solamente preocuparnos de que el estudiante llegue y el estudiante vea, sino también tenemos que nosotros buscar formas de cómo adaptar o desarrollar aprendizajes. Esas sesiones que se están dando, entonces tenemos que generar tal vez actividades complementarias, acordes a los niveles de los estudiantes, también a la competencia que se está desarrollando. Así también, generar espacios de colaboración entre los estudiantes y docentes. Esto puede ser a nivel de ya cuando tienen organizado tal vez los grupos de WhatsApp o de repente las llamadas. No sé cómo cada quien de acuerdo a su contexto. Yo sé que es una diversidad de problemáticas que tienen, pero aquí estos son los retos, ¿ya? Generar espacios de colaboración entre los estudiantes y docentes. Entonces, entre los docentes, nuestras reuniones, nuestros asesores, el trabajo colegiado que estamos haciendo, nuestras reuniones permanentes. Ahí también, ¿no? Esos, cómo están llegando ellos, cómo están haciendo su retroalimentación. Compartir esas estrategias, esos espacios que nos sirvan justamente para ello. Por otro lado, garantizar el logro de los aprendizajes. Entonces, bueno, esto es de repente el reto mayor, ¿no? Porque no es lo mismo. No es lo mismo como que ahorita también nosotros estuviéramos de repente directamente, ¿no? En un espacio tanto especialistas y docentes y ahí compartiendo, interactuando. Estamos tratando de adecuarnos a todo este modo, esto de formar los grupos, de yo estar acá, me siento a veces extraña hablándole a una computadora, ¿no? Todo esto es extraño. Yo sé que ustedes también lo están vivenciando y lo están experimentando. Lo otro es flexibilizar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Entonces, como les decía, no podemos comparar a una etapa presencial. Entonces, tenemos que ver formas de que cómo pueda llegar esto al estudiante. Cómo puede encontrarle ese sentido de la sesión que se está desarrollando. A través de repente, vuelvo a repetir, sus vivencias, sus experiencias, sus actividades cotidianas que está haciendo el estudiante. Ya, entonces, ahí también por eso hay que flexibilizar, de repente también adecuando justamente las producciones o las evidencias que piden estas estrategias. Ya, y ahí es el trabajo docente que tiene que justamente dar esa orientación, esa debida actuación de que va a ser el estudiante en este caso, en esas producciones que se les está pidiendo. Teniendo en cuenta siempre lo que ya les mencioné arriba, los tres principios, ya, eso está presente en todo. El desarrollo de competencias en el marco del Currículum Nacional de la Educación Básica. Si bien es cierto, también algunas instituciones están optando por hacer boletines, etcétera, ¿no? Pero que no se pierda de vista este desarrollo de competencias. Sabemos muy bien que la competencia es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades. Ese conjunto de capacidades es lo que tenemos que entenderlo de ese modo, de manera tal de que podamos no trabajar de manera separada las capacidades, sino integradas, movilizando todas, combinándolas. Y para eso, mucho va a depender de la situación que reta justamente al estudiante, ¿no? Entonces, para aquellos, por ejemplo, las áreas que están haciendo, proponiendo sus sesiones, entonces, ahí es donde también el docente debe de tener en cuenta esto. El enfoque por competencias y también el enfoque de su área, ¿ya? Y que nuestros estudiantes lo que pretendemos es que ellos sean competentes. No estamos hablando competentes de ser de competencia, ¿no? De ganar uno al otro, no. Es ser competente, es combinar, justamente lo que nos dice acá, es combinar también determinadas características personales con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Entonces, el estudiante y tanto el docente y el estudiante debemos, y el directivo y todos, ¿no? Tratamos de ser competentes, de comprender nuestra realidad y afrontarla de manera tal de que podamos también combinar justamente todas nuestras capacidades, ¿no? Todas nuestras habilidades y tener una actitud. Yo sé que todos estamos, de verdad, yo también a veces estoy así, súper estresada con tanto trabajo de estar en la máquina y hasta mis ojos a veces están hinchados por estar en la computadora. Pero yo los entiendo y de verdad que todo esto es una situación agobiante, pero tenemos que seguir adelante, estimados directivos. Y vamos con la siguiente diapositiva, nos dice, el propósito del aprendizaje no es más desarrollar conocimientos, ya, capacidades de manera aislada, como les decía, sino es un actuar competente. ¿Y qué indica o qué comprende ese actuar competente? Identifica problemáticas, reconoce sus habilidades, actitudes y conocimientos, porque está presente siempre las habilidades, las actitudes y los conocimientos. Propone y comprueba soluciones, analiza sus decisiones de manera ética, toma decisiones y actúa, evalúa e identifica mejoras. Es crítico y reflexivo sobre lo que ocurre en su entorno. Entonces, eso debemos tener en cuenta y también ya ver, ¿no? De otro modo, todo lo que es el aprendizaje. No estar centrándonos tanto en el conocimiento, sino que desarrolle la competencia. Yo estoy preocupada, tal vez, ¿no? Cuando digo, ¿no? Que logre ese producto, que logre esa evidencia. No nos centremos tanto en el producto, sino en el desarrollo de la competencia, ¿ya? En el desarrollo de la competencia. Que va a ir combinando con todo ese conjunto de capacidades que comprende esa competencia, y a su vez también van a verse todo esto en los desempeños. Entonces, estos son aspectos sustanciales que debemos tener en cuenta, como también la caracterización de la educación a distancia. Centrada en el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes. Considera las características de los estudiantes, su nivel de autonomía, entre otros aspectos. Clave para nosotros es justamente esto de la autonomía, ¿ya? Que los chicos reflexionen sobre sus propios aprendizajes. También que reconozcan sus dificultades. Que puedan identificar qué todavía le está faltando. Y para que eso logre, debe conocer. Entonces, debe de saber cuáles son esos criterios que va a permitir que sí el estudiante logre. Y ahí, de repente, es clave también brindarles justamente los criterios que se tienen que considerar para que el estudiante pueda avanzar y pueda lograr esos desempeños esperados de grado. Entonces, bueno, a la siguiente, de repente, asistencia técnica, vamos a elaborar algún instrumento que pueda servirnos para también orientar a nuestros maestros respecto a, en este caso, podría ser una rúbrica tal vez. También nos dice que requiere del apoyo o de la mediación del docente. Es necesario, y nos hemos dado cuenta, y ahora más que nunca, ¿no? De que, por más que haya tecnología de punta y avanzada, si el docente no está, no podemos. Somos, como dije de repente en el video, me recuerdo lo que grabé, somos irreemplazables. Somos claves para poder construir, en este caso, también un mundo mejor, o también construir, en este caso, ser claves para poder desarrollar justamente las competencias de nuestros estudiantes. Así también nos dice, busca fortalecer el aprendizaje autónomo del estudiante. Eso es nuestra tarea, que poco a poco este estudiante sea autónomo. Que él mismo sepa, por eso las metas compartidas. Vuelvo a repetir ese tema, que debemos de, tanto estudiante como docente, las conoce. Y eso, a veces, eso todavía también está todo un tema para poder seguir promoviendo a nuestros estudiantes. Solo así, el estudiante va a saber también a dónde está yendo, dónde se encuentra y cuánto le falta. Y va a reflexionar sobre su aprendizaje y él mismo va a tomar la decisión de asumir esa responsabilidad, tomar conciencia para seguir mejorando. Y poco a poco vamos a lograr también ahí, ¿no? Ese aprendizaje autónomo del estudiante. También nos dice, hace uso de diferentes medios tecnológicos, como lo que ya conocemos, radio, web o televisión, y otros medios que de repente también en nuestro contexto estamos utilizando. Esta parte ya el jefe lo explicó, el rol de los actores. Que es la del docente, ¿no? Básicamente, en tener en cuenta la revisión de las actividades y realizar las adaptaciones o adecuaciones. Que eso también, yo quisiera eso enfocarle, que ustedes puedan precisar eso a los maestros, ¿verdad? Entonces, adaptar, enriquecer o generar experiencias de aprendizaje que respondan a las características y necesidades de los estudiantes. Y, bueno, también nos habla algo importante que es monitorear y evaluar formativamente. Y para poder evaluar formativamente, ¿cuál es clave? ¿Qué cosa es clave para evaluar formativamente? La retroalimentación. La retroalimentación. Porque si no hay retroalimentación, no hay evaluación formativa. Y si no hay retroalimentación, ¿cómo estará ese estudiante que envía su trabajito y se queda sin saber cómo estará su trabajo? ¿Qué dirá mi profesora? ¿Cómo habrá avanzado? ¿Qué habré logrado? ¿Qué opinará? Se queda así. Ese trabajito debe devolverse al estudiante con sus recomendaciones respectivas, teniendo en cuenta sus fortalezas, sus avances, sus progresos, sus dificultades y las recomendaciones que le damos. Entonces, utilizando los canales de comunicación de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestro contexto, tampoco les vamos a pedir imposibles, pues, maestros. Yo sé que cada realidad es diferente. En la medida de las posibilidades que se pueda contar y se tenga, hacer eso. Solo así vamos a ver cómo avanza ese estudiante. ¿Ya? La vez pasada, justo que orientaba una maestra y me decía, yo me lo guardaba todos sus productos. Yo para mi portafolio estoy teniéndolo todo. Pero no, ese producto tiene que seguir mejorándose. Y para eso estás tú, para hacerle la retroalimentación. Devolverle al estudiante a fin de que ese trabajo siga mejorando. Es todo un ciclo de la retroalimentación que se tiene que dar. ¿Ya? Ya no voy a detenerme en esta parte. Vamos a pasar. Y el rol de los actores, que también el jefe lo ha precisado. ¿Ya? Entonces vamos a pasar eso. Más bien aquí. ¿Qué nos dice sobre las experiencias de aprendizaje? Son un conjunto de actividades que conducen al estudiante a enfrentar una situación, ¿ya? O un desafío o problema complejos. Se desarrolla en etapas sucesivas y por lo tanto se extiende a varias sesiones. Estas actividades son potentes. ¿Ya? Desarrollan pensamiento complejo y sistémico. Consistentes y coherentes. Deben tener interdependencia entre sí y una secuencia lógica. Entonces miren, cuán importante va a ser justamente plantear la situación o el reto, el desafío. A fin de que justamente eso genere todo lo que está mencionado ahí de negrito. Que desarrolle pensamiento complejo y sistémico. Y planteamos un reto que no, justamente, que no desafía, que no hay ahí, este, de repente, habilidades del pensamiento que se van a desarrollar. Entonces, no, pues, no estamos desarrollando justamente estas actividades que conducen a los estudiantes a que puedan ellos desarrollar ese pensamiento complejo. ¿Qué más nos dice? Estas actividades, para ser consideradas auténticas, deben hacer referencia directa a contextos reales o simulados. Y si es posible, realizarse en dichos contextos. La experiencia de aprendizaje es planificada intencionalmente por los docentes. Pero también puede ser planteada en acuerdo con los estudiantes. E incluso puede ser que los estudiantes planteen de manera autónoma las actividades para enfrentar el desafío. Entonces, también puede ser planteado de manera intencional, ¿no? Por el docente, pero también se puede trabajar con los estudiantes. Yo sé que en estos momentos va a ser complicado hacerlo con los estudiantes. Salvo que, de repente, haya mayor comunicación, mayor, no sé, ¿no? Este, de repente, hay mayor espacio ahí que puedan tener para interactuar y poder decidir con ellos qué es lo que van a hacer, ¿no? Entonces, puede darse ese caso. Así también, a ver, ¿hay alguien que está con su micrófono? Este, por favor, ¿hay una interferencia? Pueden apagar, por favor, su micrófono. A ver, maestros, hay alguien. Maestro Toribio, creo que es el suyo. Maestro Toribio. Ahora sí. Bien. Entonces, también nos dice acá de las experiencias de aprendizaje. Lo más importante es aportar al bienestar de los y las estudiantes y favorecer aprendizajes directamente relacionados a su necesidad de entender y procesar los cambios por los que estamos atravesando como sociedad y en el planeta. Analizar las repercusiones en su vida y discernir las alternativas en curso. También ahí nos da una recomendación, ¿no? De que también estas situaciones de las cuales van a generarse estas experiencias de aprendizaje, pues van a tener que ser situaciones o problemas que partan de sus, de las necesidades, de los intereses de los chicos, ¿no? Y eso es lo que nos manifiesta en lo siguiente. Dice, las experiencias de aprendizaje dan cuenta de situaciones que responden a problemas del entorno o a intereses de los estudiantes. Estas van desarrollándose a través de un conjunto de actividades que movilizan competencias. En esta coyuntura podemos encontrar situaciones relacionadas a, y ahí nos ha mencionado una lista de situaciones que ya en este caso el ministerio nos propone, pero son sugerencias. Tampoco es una camisa de fuerza eso tenerlo presente. A veces podemos decir que no, ahí está y eso tengo que desarrollar. No, pero si ustedes ven, de repente, desde las características, la caracterización que hicieron en su contexto, hay otras, de repente, en este caso situaciones que puedan generar aprendizajes, no hay problema. También eso se puede hacer. Ya, entonces no es una camisa de fuerza decir, esto lo dice el ministerio y eso tengo que hacer. Tampoco es así. Ya, entonces, acá nos está dando las sugerencias, ya, pero también hay una opción de poder también incluir aquella que de repente pueda ser una situación que me va a permitir desarrollar, retar a mi estudiante a fin de que pueda desarrollar las competencias. Bien, vamos a continuar. Bueno, aquí nos habla de la planificación de las experiencias de aprendizaje. Y aquí nos da la sugerencia, revisar y analizar los recursos de Aprendo en Casa y otras propuestas en función a las actividades y competencias implicadas en su desarrollo. Si es posible, generar espacios de trabajo colegiado para revisar las experiencias de aprendizaje planteadas desde Aprendo en Casa u otras disponibles y tomar decisiones sobre las acciones a realizar. Ya, entonces, ya, entonces, ya, 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 ya. acciones a realizar. Entonces, acá mucho va a depender de los docentes. Sabemos que también el ministerio, según la resolución, la resolución viceministerial 093, nos va a dar ejemplos, nos va a dar modelos, pero esos son simplemente sugerencias. Entonces, nosotros también tenemos que generar nuestras propias experiencias de aprendizaje. Pero la norma también lo dice, que eso va a ser para una etapa presencial. Ahorita nos preocupamos de qué, de adaptar, de generar actividades complementarias que se comprenda esa sesión. Eso tenemos que tener claro. No es que ahorita voy a hacer mi proyecto, ya ahorita voy a hacer mi... No es así, eso no nos dice. Ahorita ya están llegando las sesiones. Entonces, tomando esas sesiones son las que nosotros estamos adecuando, contextualizando, generando actividades complementarias. Pero sí, de repente, también la norma lo menciona en los casos. Por ejemplo, hay estudiantes que están en zonas muy alejadas, que a veces, por ejemplo, la vez pasada conversaba con Eva Palomares y me decía, mis alumnitos se van a ir a la chacra al fondo, están cosechando su café o no sé, se van a ir a trabajar al fondo. Entonces, les digo, ¿y cómo? ¿Qué están haciendo? No sé, ya los voy a perder. En mi estadística voy a bajar. Entonces, miren, justamente ahí está la norma para eso. Si ya lo ha contactado ese estudiante, no lo podemos perder. Entonces, para eso están justamente los proyectos integradores. Para eso están. Para que podamos hacer un proyecto y a partir de eso un proyecto pequeño que el estudiante se pueda llevar de repente a donde está ahí en su chacra, no lo sé, y que genere actividades que puede el desarrollar. Y no tenemos, porque si hemos contactado con un estudiante, no podemos perder. Entonces, yo creo que eso ha sido factible y, bueno, no sé cómo le habrá resultado a Evita, porque esos estudiantes estaban yendo a un lugar ya bastante lejano. Entonces, bueno, hay alternativas. Hay que ver estrategias justamente para eso, para poder no perder a esos estudiantes y más bien aprovechar de que ellos están yendo y ya están contactados y van a regresar de repente en una semana o en 15 días, no lo sé. Entonces, para eso podemos trabajar los proyectos integradores. Y esa es una temática que también lo vamos a tratar de compartir en este tantos días que tenemos de asistencia para poder orientar cómo puede ser ese proyecto integrador, con el apoyo de ustedes, con el apoyo de ustedes, con el aporte de ustedes también. Así también nos dice, planificar, teniendo en cuenta que la planificación es flexible y debe adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Planificar considerando primero la educación a distancia y si el panorama cambia pensando en la combinación de semanas presenciales y otras a distancia. Eso también nos dice la norma, la 094 y la 093, de que así se dé la etapa presencial, ¿no? Tenemos que pensar ya en estas dos formas, ¿no? Tanto a distancia como presencial. Bien, a ver, ¿qué más nos dice? Quería avanzar porque si no, ¿cuándo contextualizar las experiencias o actividades de aprendizaje? En ese sentido, los docentes deben planificar actividades de aprendizaje complementarias, ¿sí? Complementarias. Eso sí nos está diciendo, generar actividades complementarias. Se requiere contextualizar para garantizar la comprensión de la actividad de la plataforma web, la radio o la televisión. Se requiere realizar cambios para que la actividad se adecúe a los niveles, competencias y saberes que tienen los estudiantes. Se considera necesario hacer cierto énfasis que ayuden a los estudiantes a analizar más información, mejorar algunas prácticas, reflexionar algunos aspectos o articular con otros saberes. Me preguntaban algunos docentes, me llamaban y me decían, maestra, la sesión está repitiéndose, ¿qué hago? Ya hice esa sesión. Yo le digo, ¿a qué competencia estaba desarrollando esa sesión? Ah, escribe, estaban, iban a producir, no sé qué, una historieta, no sé, algo así. Pero, ¿ya habrá hemos desarrollado, digo, no, ya habrá hemos logrado desarrollar esa competencia, escribe? Entonces, ahí también hacer reflexionar a nuestros maestros. El propósito está claro, yo me enfoco en la competencia, pero de repente ya no me hará una historieta, de repente va a producir algo que le interese al estudiante. Ya, entonces por ahí, por ese lado hay muchas salidas, muchas formas como justamente darle la libertad también a ese docente a ver qué podría hacer. No le vamos a decir todo, sino hay que hacerle reflexionar, ¿no? Hay que hacerle reflexionar. ¿Ya habrá logrado el estudiante esa competencia? Yo no creo que haya logrado. Si esa competencia desarrolla todo el año, todo el ciclo, y es más, toda la educación básica. Entonces, por una sesión que me viene repetida, tal vez con la misma, el mismo propósito, yo puedo utilizar ahí justamente generar mis actividades complementarias, ¿no? Para que ya ahora se basa de repente en algo de su experiencia. ¿Qué es lo que está haciendo el estudiante? A ver, ¿qué te interesa? ¿Qué cosa puedes hacer? ¿Qué estás haciendo todos los días? Entonces, de acuerdo a ello y a su interés, poder generarle esa evidencia que va justamente a demostrar el desarrollo de esa competencia. Entonces, ahí justo estas situaciones que puedan estar enfrentando en esos recursos que tal vez está viniendo de ese modo. Bien, no me voy a demorar acá porque esto también ya pasó, el jefe de alguna manera lo ha enfatizado, pero sí tener en cuenta lo siguiente. ¿Quiénes son los que evalúan? Ya en la retroalimentación lo habíamos visto a través de la pirámide de la retroalimentación. Es el maestro, también es entre compañeros que pueden hacer una coevaluación, y también es la auto-evaluación. Y ahí mucho va a ayudar, ¿qué cosa? Los criterios. ¿Y los criterios dónde van a estar? En un instrumento. ¿Y los instrumentos quién lo va a elaborar? Es el docente. ¿En base a qué va a ser ese instrumento? En base a los desempeños de grado. Entonces, eso vamos a tener que también trabajar y elaborar un instrumento. Vamos a ver, no sé si es la siguiente, creo que vamos a trabajar ese tema. Entonces, nos centramos en lo que es la evaluación, por la evaluación de competencias. ¿Qué más nos viene? Ya no me voy a demorar acá, pasamos esto. Ahora, a ver, hay algunos que están esperando en sala de espera. Vamos a hacerlos pasar. Bien. Consideraciones para la evaluación de las competencias en la educación a distancia. Este es el tema también que de repente todos estamos teniendo la dificultad. Dice, aquí lo que nos está hablando, y ya todos lo sabemos, es el uso del portafolio como fuente de evidencia de sus aprendizajes. Fomentar que los estudiantes auto-evalúen el desarrollo de sus competencias. Y para eso deben tener los criterios claros. Entonces, ahí esos criterios es, hay que ponerle un asterisco para poder elaborar y adecuar un instrumento relacionado a que tenga esos criterios justamente para que ellos puedan realizarse esa auto-evaluación. También nos dice, escoger y explorar los aplicativos que van a usar para monitorear. Ya eso, de acuerdo a nuestro alcance, a nuestras condiciones, a nuestro contexto, lo que podamos usar. Otros están por WhatsApp, están utilizando las redes sociales, algunos por el Face, otros están de repente por mensajes, otros por llamadas, de acuerdo a la realidad. Luego dice, escuchar, recoger evidencia, evaluar y retroalimentar. Sigue ahí en la palabra retroalimentar. Escuchar, recoger evidencia, evaluar. El evaluar, cuando hablamos de evaluar, no es de calificar, es de valorar. Es justamente retroalimentar. Ver cuánto ha avanzado, qué dificultades todavía tiene y qué hacemos ahora. ¿Cómo vamos a superar esas dificultades? Y ahí van las recomendaciones, ¿no? Entonces, esa devolución que debemos hacer al estudiante es importante, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que enfocarnos, estimados directores. ¿Cómo están haciendo esas devoluciones? Yo voy a tratar de generar tal vez alguna forma de cómo recoger estas evidencias con sus retroalimentaciones. De repente, por ahí, algún directivo, a ver, diseña alguna forma o ya tienen la experiencia que están haciendo. ¿Cómo están retroalimentando? ¿Están ustedes monitoreando y haciendo ese seguimiento a esa retroalimentación? ¿Están viendo a ver cómo está reconociendo sus fortalezas, sus dificultades y las recomendaciones que está dando el docente? De repente, debemos de verlo, directores, ¿ya? Y si no lo han estado haciendo, hay que enfocarnos en eso, ¿ya? Todo esto es de manera formativa, para mejorar, no para calificar, ¿ya? Entonces, es para mejorar, para que el estudiante vaya logrando los desempeños de ese grado. ¿Qué está avanzando y qué le está faltando? Eso hay que ver. Así también, para ajustar las estrategias de apoyo y para ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre sus aprendizajes. Entonces, aquí, tanto docente y estudiante mejoran tanto su aprendizaje como su enseñanza. La estrategia Aprendo en Casa tiene como finalidad responder a la necesidad de dar continuidad al servicio educativo durante el año lectivo 2020, promoviendo el desarrollo de las competencias del currículo nacional y asegurando el bienestar socioemocional de los estudiantes y toda la comunidad educativa en el marco de la emergencia sanitaria. Entonces, ahí estamos resaltando algunas palabras claves. Es continuidad al servicio educativo. Estamos desarrollando competencias y también lo importante es ese contacto, esa comunicación con su docente y estudiante. Brindarle también ese bienestar socioemocional. Entonces, esas son palabras claves que también hay que comprender que debemos de desarrollar. Sabemos muy bien que hubo fases. La suspensión del servicio educativo fue el 12 de marzo. La primera, la fase 1, el 16 de marzo, a través de redes sociales y televisión, se ha dado el fortalecimiento de ciudadanía, valores, vínculos familiares y buen uso del tiempo en el hogar. En eso estaba centrado, pero se ha ido avanzando. En una fase 2, el 6 de abril, se ha iniciado ya con televisión, radio, web, redes sociales. Se inició el servicio educativo remoto, el desarrollo de las competencias, como ya lo mencionaron, de las áreas priorizadas, comunicación, matemática, personal social, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencia y tecnología, también arte y cultura y educación física en EVE, psicomotricidad. Bien, entonces, pero todavía nos faltan las demás áreas. Y, bueno, esta es la estrategia, la estrategia nacional de educación a distancia. Lo importante es mantener el vínculo del estudiante con el servicio educativo. Si ya tenemos ese vínculo, no lo perdamos, estimados directores. Si el estudiante se está yendo a su chacra, pero ya tú lo contactaste, comunícate, dale actividades que puede él desarrollar desde donde se encuentre. Entonces, no perdamos. El ministerio nos ha presentado toda esta, tanto la plataforma, radio, televisión, y un algo importante que estamos haciendo uso, creo que nos está sirviendo a todos, incluso a los especialistas, a los directivos y todos el WhatsApp. ¿No es cierto? Sin el WhatsApp, de verdad, que hubiéramos hecho, porque nos ha ayudado bastante. Y a eso se están sumando los textos escolares que ya se han distribuido. Ahora van a ser también, creo que van a volver a encontrarse de repente con esto de la entrega de Cali Warma. Entonces, aprovechemos tal vez esos momentos y esos espacios, si es que hay lugares distantes que esas evidencias que han hecho, esos portafolios puedan ser recogidos tal vez, de alguna manera. Buscar la estrategia, estimados directivos. Es una oportunidad que vamos a tener para poder ver cómo están avanzando los chicos. Entonces, bueno, no los quiero obligar ni presionar, pero ver estrategias, cómo podríamos hacer. Y también, Mario, por favor, tu micrófono. También nos han anunciado que van a llegar las tablets. ¿Ya? A ese tipo le va a corresponder. Ya era una tarea que en la anterior reunión hemos pedido al director, que específicamente nos pueda dar, ¿no? Qué instituciones van a ser beneficiadas, y eso ya le hemos encargado a él. Seguramente en la otra oportunidad que se contacten nos va a mencionar, o tal vez el jefe también pueda tener alguna información por ahí, nos pueda también dar, para estar seguros de quiénes van a ser, quiénes van a recibir esas tablets, ¿no? Entonces, también se hace, se mencionan las experiencias de aprendizaje, que ya lo hemos dicho, que parten de situaciones reales del contexto, y que están organizadas por niveles y grados. Y esto para los estudiantes a fin de que movilicen sus competencias, para que aprendan, y desde el contexto en que se encuentran, y con los recursos que cuentan. Esto, tener en cuenta, ¿ya? Con los recursos que cuentan, y desde su contexto. Y así también, todo lo que es, en este caso, la acción del directivo, que monitoree el acompañamiento que realiza el docente a sus estudiantes y familias, así también da la asistencia técnica virtual a sus docentes. Y el docente, que moviliza a la familia para asegurar el acceso del estudiante a la estrategia. Que sensibiliza, comunica y orienta a las familias. Que reporta al director el nivel de acceso de los estudiantes y las familias, ¿no? En este caso, para esta estrategia. Así también, tenemos, con la familia, coordina con el docente y se organiza para asegurar la participación de sus hijos en esta estrategia de Aprende en Casa, orienta y apoya a sus hijos en las actividades. Bien, todo lo que es la plataforma web, de repente acá está mencionando, ya no vamos a demorar mucho en esto, ¿ya? Que, bueno, la plataforma web plantea una experiencia de aprendizaje vinculada al contexto según el grado y la edad del estudiante, ¿ya? Entonces, esto de manera semanal y contiene los recursos para que los estudiantes por modalidad, nivel y grado puedan también accederlas a los audios, videos, cuadernos de trabajo, plataformas educativas y otros recursos, las 24 horas del día, ¿ya? Cuenta con una sección de sugerencias para estudiantes con necesidades educativas, en este caso especiales, asociadas a discapacidad, que forman parte del servicio de la educación básica regular. Contempla una sección segura, en este caso una sección seguridad y protección del estudiante, como parte de las orientaciones de las familias, con información de prevención de la violencia sexual, y violencia escolar. Cuenta con una sección de Somos Familia, que ofrece información relevante para el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes en este contexto. Ofrece orientaciones semanales para los docentes, donde se publican las guías por grado. De esas guías también mencionaba, ¿no? Si están viendo las guías, nivel y medio, para cada una de las sesiones de aprendizaje. Además, esta información se envía por mensajes, ¿no? En este caso todos los domingos a los docentes del país. Bueno, esto llega seguramente a través de los directores de UGEL, o de la DREG, seguramente, y luego va llegando a los directores de UGEL y ellos a su vez a los especialistas, y también por su lado cada docente directivo también van revisando la misma plataforma donde están ahí todo ese paquete de documentos. Ahora, nos dice que ya van a implementar esto. Miren, ¿ve? Nos dicen nuevas competencias en secundaria. EPT, inglés, ciencias sociales, ciencia y tecnología, asociadas a las situaciones que serán desarrolladas. Entonces, esto está agregándose, ya, EPT, inglés, ciencias sociales y ciencia y tecnología. Entonces, eso está ahorita en camino. Es muy probable, seguro, para la siguiente semana ya van a venir también sesiones de esas áreas. Algo importante, y bueno, esto yo no sé si lo han verificado, ¿no? Pero sí nos menciona de que no genera consumo de datos a los usuarios. O sea, si ingresan a esta plataforma, no estarían gastando sus megas, ¿no? Bueno, la verdad yo no lo he comprobado eso. De repente, tienen la experiencia de haberlo verificado. Y en televisión, como sabemos, la primera temporada solo venía dividido de este modo, ¿no? Inicial, tres y cuatro, cinco años, primaria para cada ciclo. Y, este, que sigue viniendo ahora también para primaria, sí. Pero en secundaria venía para primero y segundo, y tercero, cuarto y quinto. Pero ahora, en esta segunda temporada, ya se ha ampliado. Está viniendo para inicial igual, para primaria también igual, pero ya los horarios específicos, ¿no? Y también en secundaria tenemos para cada grado. Entonces, esto se ha ido ampliando y se ha habido formas de también hacer de que cada grado, en el caso de secundaria, tenga, pues, sus respectivas sesiones, ¿no? Y todas las programadas, tanto en TV como también cuentan con intérprete de señas, cosa que se ha ido implementando. Bien, nosotros tenemos el apoyo de Xirampari TV, que está transmitiendo, ¿ya? Y es un gran apoyo, de verdad, de nuestra provincia, que muchos no cuentan con cable. Y se llega, de alguna manera, a través de Xirampari TV. Y en radio, también igual, tenemos ya toda esa programación que ya lo conocemos, ¿ya? Y, este, a nivel nacional son más de 400 radios de alcance nacional, regional y local, ¿no? Y transmiten 44 programas radiales, 84 programas radiales semanales en lenguas originarias, que también tenemos en nuestro UGEL, en este caso Radio Amazónica, en los horarios que están programados, va transmitiendo. Para Contexto CIB, los programas radiales se transmiten a través de 44 radios regionales en nueve lenguas originales. Y esas lenguas son, Oyao, Quechua Central, Quechua Chanca, Aymara, Shipibo, Conibo, Asháninka, Aguajú, Shawi y Yanesha. O Yanesha o Yanesha, no sé ver eso, cómo es la pronunciación. Y miren esto de las tablets. Esta es información que el ministerio también ha provisto ahora. Es, dice, para garantizar la continuidad y calidad del servicio educativo de estudiantes con mayores dificultades de conectividad a través de la dotación de tablets electrónicas. Esto, me dijeron que, o bueno, nos comentaron que están ya en pleno trabajo, implementando todo, cargando todo lo que son las tablets. Y que más o menos, aproximadamente, todavía en agosto, más o menos será el uso real ya de las tablets, ¿no? Las tablets electrónicas con internet móvil serán destinadas a estudiantes de zonas rurales y urbanas alejadas. Y acá nos especifica Gintil 1 y 2 de pobreza. Yo no quiero dar más detalles sobre esto porque los lugares, todo eso, hemos encargado al director que lo pueda averiguar para tener también ya claro, ¿no? Si nuestra institución va a ser beneficiada con las tablets o no. Las tabletas electrónicas son parte de una estrategia integral que contemplan capacitación docente, soporte técnico permanente y monitoreo y supervisión al uso pedagógico equipo, tanto con la DREG y la UGEL. También recuerdo que la norma mencionaba que incluso va a venir también para los docentes, ¿no? No menciona directivos, pero sí menciona docentes. Bueno, no sabemos bien eso. Vamos a esperar mejor información oficial y documentada, ¿no? Que tendría que ser lo más pertinente. Y los escenarios que estamos desarrollando. El servicio educativo semipresencial con un rol importante de Aprendo en Casa. Y el servicio educativo a distancia, Aprendo en Casa para todo el año lectivo 2020 con un rol central. Esto implicaría estructurar el servicio educativo desde la educación a distancia y girar hacia un diseño más estructurado, consistente y evaluable. Cualquiera de los dos escenarios se hace necesario pensar en una sostenibilidad de la producción y las estrategias adoptadas a la fecha. Bien, entonces, bueno, preguntas que quedan para la reflexión, que no las vamos a responder ahorita, pero sí sería bueno que a nivel de institución podamos ir reflexionando. Bueno, ¿cuáles son los retos que plantea la educación a distancia en su región, en su localidad o institución educativa? ¿Qué propuestas tenemos para responder a las particularidades de nuestra población o localidad? Eso también, ¿no? Ver qué está a nuestro alcance como directivo, ¿no? Poder ver cuáles serían esas propuestas que tenemos. Bueno, ya habíamos recogido algunas ideas y también lo hemos planteado, y a nivel del área de gestión pedagógica y también hemos elevado eso a la dirección regional de educación. Pero bueno, igual a nivel de institución siempre hay que estar buscando también esas propuestas. A ver, ¿qué dice? ¿Qué potenciales han identificado en su provincia o localidad para atender las particularidades? Otra pregunta, la reflexión en aspectos, a ver, ¿necesitamos mayor asistencia técnica o espacios de trabajo conjunto entre el MINEDU, DREG y UGED? Bueno, estas son preguntas que van a quedar para la reflexión y que podamos de repente responder. Bueno, esto de algún modo lo he cogido. Estamos también nosotros participando en un curso que es muy avanzado, es Tecnotic, que es básicamente ya para profesionales de aula de innovación, de CIS, ¿no? Los que están en ese mundo de la informática. Y esto me pareció interesante también poder compartir tal vez, ¿no? Dice que de estos aspectos debemos preocuparnos. Primero la seguridad, ¿ya? Y yo les decía también eso, ¿no? Siempre buscar la forma de también ver que demos tranquilidad y demos a nuestras familias. Primero aseguremos esa salud, esa seguridad. El entrenamiento. De algún modo como entrenamiento, pero por ejemplo, todos los cuidados que debemos tener, en este caso en casa, de lavarnos la mano, de si salimos, toda la ropa, este, lavarla, etc. Es toda una acción que debemos de hacer y todos en casa, en familia, ¿no? Y la retroalimentación. Que tenemos que dar la devolución de ese producto, de esa evidencia, para que el estudiante pueda seguir mejorando esa producción. Y todo esto, lo clave que es la autonomía. Estamos generando, por eso está ahí, con el contacto con el cerebro, ¿no? Esa autonomía, que el estudiante también poco a poco reflexione, ¿no? Sobre sus avances, sus progresos, y él mismo ya se encamine, ya tome decisiones, opine, ¿no? De manera reflexiva. Mantener un buen clima, tanto en la familia, en nuestras reuniones de trabajo colegiado, con nuestros docentes, en un trato amable siempre, ¿no? Y tener todo lo que es la información general. ¿A qué se debe eso? O, por ejemplo, ¿qué información general? Los cronogramas, los horarios, a qué hora dan. O sea, tener un horario organizado de todo ello. Entonces, son palabras claves que de repente nos puedan servir para poder seguir llevando esta modalidad de educación a distancia. Bien, y recordando siempre, a ver, antes de ponerla. A ver, quisiera que me mencionen, ¿cuáles son esos principios que debemos tener en cuenta siempre, en todo momento, en toda acción, ya sea presencial, a distancia, sesiones, acciones y todo? A ver, ¿quién me menciona, por favor? Uno de ellos, a ver, uno, un maestro, otro, otro maestro. A ver, maestro Teodoro, lo veo. Una seguridad, bueno. El aprendizaje constante en el tiempo variable. Muy bien, el aprendizaje constante. Y hemos entendido bien eso, ¿sí? Ya, que no podemos limitar. Si hay estudiantes que tienen esa predisposición de seguir avanzando, darle más retos, más desafíos y que siga avanzando. Ya, no nos quedemos solamente con que, no, esto tienes que hacer y punto. No, sigamos con lo demás. Si quieren avanzar, darle esa oportunidad para que avance. La otra, a ver, otro, ya, otro maestro, otro directivo. ¿Cuál es ese otro principio que debemos tener en cuenta? La retroalimentación, maestra. Ya, eso es también clave. La retroalimentación constante. Eso va a permitirnos a nosotros mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Así también mejorar y reajustar nuestras enseñanzas. Hay uno clave. La capacidad de elección. La capacidad de elección. En todas nuestras actividades, en nuestra planificación, en todo lo que hagamos, siempre tengamos esa capacidad o esas opciones que podríamos darle al estudiante. ¿Ya? La capacidad de elección. Entonces, esas son cosas claves que mientras en nuestras acciones, en nuestras actividades, vamos teniendo en cuenta eso, maestro, estamos haciendo mucho. ¿Ya? Bien, vamos a terminar ya. Uy, Dios, nos hemos avanzado. Pero, pero, igual, este, de hecho hay mucho que conversar, hay mucho que reflexionar. A ver, vamos a dejar de compartir. Bien, ahora sí, maestros, disculpen que de repente también no hemos avanzado hasta las 10 y 45. Wow, no lo puedo creer. Ya, bueno, vamos a, de repente, de hecho hay opiniones que de repente quisieran transmitirlo, pero, este, en conclusión, maestros, esta es una situación que tenemos que enfrentarla, de acuerdo a nuestras condiciones, a lo que tengamos. Y, bueno, no perdamos de vista siempre a nuestros estudiantes. Tratemos de siempre la comunicación, por lo menos la comunicación, la tranquilidad al estudiante. Ya, y, bueno, no sé, a ver, algo tal vez, con manera de conclusión, alguien que pudiera de repente aportar. Carlitos, tal vez podés apoyar ahí. Carlitos. Sí, más bien, esperaría que los maestros podrían decirnos algo, tras toda la disertación que hemos tenido, para no cansarlos ya. Digo, si es que ellos podrían más bien agregarle alguna idea o de pronto compartir. A manera de conclusión, por favor, ya no, bueno, sabemos que toda nuestra realidad es muy complicada y hablar de eso nos vamos a poner a llorar todos. Y hoy día no podemos llorar, hoy día tenemos que estar contentos, porque es un día muy especial y antes que se termine la noche, quisiéramos tal vez también tener la participación de nuestro maestro Víctor, que debe estar por ahí, tal vez, maestra Jenny, si le despierta un ratito al maestro Víctor, tal vez para poder también saludarlo por su cumpleaños, ¿no? El día de hoy está cumpliendo un año. Pero, a ver, a manera de conclusión, ¿alguien tal vez? O ya queremos comer. Vamos a comer virtualmente, nos va a pasar Víctor. Queremos cantar el Happy Verde a... Ya, ok, entonces, jefe, ¿estás de acuerdo? Jefe. Por supuesto, Rosita, por supuesto, no podemos pasar por algo de esta fecha tan importante para todos. Qué bueno, jefe, que nos estás acompañando, pensé que ya te habías ido, jefe. Ya. Estaba con la fecita nomás, vamos. Ok, entonces, alisten sus gargantas, vamos a... Despierte. Despiértale a Vico, por favor, Jenny. Está viniendo, un ratito se está peinando. Vaya.